Bar Argentina, un lugar en Soria donde venía a disfrutar de la cerveza más fría y el mejor vino con familia y amigos. Prueba nuestros enlacados y vinagres, disfruta de un buen café o de nuestro delicioso quemadillo en un ambiente familiar. Tu bienestar, nuestra marca de calidad. Bar Argentina, en calle Manuel Vicente Vitor 1, en el tubo ancho. Te esperamos. Las piscinas de Almarza, una buena opción para este verano. Abiertas desde las 11 de la mañana con piscina de adultos y piscina infantil. Precios en días laborables de 5 a 14 años y jubilados 1 euro. Mayores de 14, 1,50. Sábados, domingos y festivos de 5 a 14 años y jubilados 1,50. Y mayores de 14 años 2 euros. De los más baratos de la provincia. Ven, refrescate y descansa en un recinto seguro en las piscinas de Almarza. De los más baratos de la provincia. Graffiti Soria Rotulación Vehículos comerciales, empresas Integral de furgonetas Flota de camiones, autobuses Vehículos de emergencia Fachadas de naves Letras corpóreas, fotomurales Cristaleras, carteles Museos, estampas para ferias Corporativa de empresa, oficinas, hoteles Lonas de gran formato Seirigrafía Camisetas, ropa laboral, fiestas, despedidas, equipaciones, clubes deportivos Graffiti Soria Chapistería Soriana Contamos con chapistas y pintores con años de experiencia en la reparación de todo tipo de vehículos Carrocería, elevalunas, coches granizados, pulido de faros, golpes, abolladuras Cambio de lunas, ventanillas y cerraduras Todo lo que necesitas para tener tu coche a punto Presupuestos sin compromiso Encuéntranos en Avenida de Valladolid 103 O en el teléfono 975-22-1684 Preview Su hogar Unas nubes vendidas al sol En sus miradas amó En su respuesta así Y para su dolor Un solo fin Él se fue Los cabellos pintados de gris Y ella le ponen Las colores del jardín Y le decía Ven Que debemos pedir Y los muchachos del barrio Le llamaban loca Y unos hombres vestidos De blanco Le di que lo ven Y ella dijo No señor Ya lo ven Yo no estoy loca Yo no estoy loca Y los cabellos Y me dijo No el buen amor Y los muchachos del barrio Le llamaban loca ¡Vamos! 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 biz catalán 원 Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž En ese mundo que vienes no solo fueron dos, en ese mundo que fuéramos. Y los muchachos del baño le llamaban otra. Berlanga de Duero pone fin a su verano de la mejor manera, con un auténtico espectáculo con las canciones de Montedades. Y así lo disfrutan sus vecinos. Como una promesa eres tú, eres tú. Como una mañana de verano. Como una sonrisa eres tú, eres tú. Así, así, eres tú. ¡Vamos! Así, eres tú. 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 Así, estoy suaveja. Así, eres tú. Así, eres tú. Así,�� LAN. ¿Los vecinos de Berlanga son resilientes, se adaptan a todas las adversidades? Sí, sí, sí. Además, les gusta mucho todas estas cosas de salir a la calle, la música. Siempre en Berlanga la música ha sido algo que ha gustado mucho y así lo manifiestan. En cuanto hay algo, pues ahí salen a escuchar, a oír, cuando se pueda bailar. Y este año, pues bueno, han tenido que ser sentados, pero vamos, muy contentos, la verdad. Balance positivo del verano y ya la vista en el invierno, en otoño-invierno. Bueno, pues ya en el invierno, pues ya con la vista puesta, pues bueno, sobre todo en terminar las obras que tenemos empezadas, que son bastante, y bueno, y ver cómo va funcionando y cómo se va desarrollando todo esto del COVID. Y ahí estamos, ya en la recta final del año, intentando terminar todos los proyectos y todas las cosas que tenemos empezadas, para empezar con fuerza ya el año que viene y esperemos ya que ya con, pues eso, que el año que viene ya sea un año normal y podamos empezar, pues bueno, con toda la normalidad de lo que se merece Berlanga. Bueno, pues poco a poco iremos viendo la evolución de esas obras y nada, muchísimas gracias por atendernos y a disfrutar. A vosotros por haber estado hoy aquí, que bueno, que siempre ya sabéis que a vuestra disposición para lo que queráis. Muchas gracias. A vosotros. Un aplauso para la verdad, gracias a las heras. Maite Chumía. Buscando a ter fortuna como emigrantes en cuadras tierras y entre las copas una, que no llorando, no volveré. Vuelve que al caserío, no llores más, mujer, que no hay unos años, muy rico devolveré. Si me esperas, lo que tú quieras, en mi pasería, Baite Chumía, baite Chumía, caña y gloria es más. Yo volveré a tener con toda la alma, baite Chumía, y volveré a cantar, soñecimos al pasar, y volveré a decirme las mismas cosas que pedrecía, por oro cruzó el mar, y veré se espera. Lucho con el dinero, y al verse rico, por la moriría, salto aquí en el primero, que soñaba con su querer. Ya llego al caserío, voy a volver verdadero, salí a recibirme, ¿qué es lo que pudo ser? Vuelvo llorando, y suspirando, mi amor, ¿en dónde estás? Baite Chumía, baite Chumía, baite Chumía, y la volveré te va. Yo volveré a quererte con toda la alma, baite Chumía, y volveré a cantar, soñecimos al pasar, y volveré a decirme las mismas cosas que pedrecía, y volveré a cantar, soñecimos al pasar, y volveré a cantar, soñecimos al pasar, y volveré a cantar, soñecimos al pasar. Ángeles Heras ¿Necesitas un cambio de armario? ¿Te gustan los accesorios y no sabes cómo combinarlos? En Mandragora encontrarás la solución. Prendas de todos los estilos y colores, bolsos, bisutería, decoración y gran variedad en lo que estos tiempos no podemos olvidar, nuestra mascarilla. En Mandragora te asesoramos para que sea más fácil el vestir y dar un toque diferente de decoración a tu casa. Ven a conocernos a Centro Comercial Camaretas. Mandragora, nos gusta vestir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!